Música Antes de comenzar el vídeo quiero que por favor todo el mundo se suscriba De igual que no os guste el contenido, es de igual, es literalmente un click Por favor suscribiros a todo el mundo que quedan más o menos 15.000 suscriptores para los 100.000 Y quiero tener la plaquita ya Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partidaza jugando contra españoles Contra los mejores tríos de España Estaba jugando con Dennis y Serenexo que para los que no lo sepáis es mi trío oficial Va a ser el trío con el que voy a jugar las cascabs que se aproximan en la siguiente temporada Y como veis en el título arrasamos contra españoles Es una partida muy muy guapa y muy entretenida de ver Y seguro que podéis aprender de ella para vuestras competiciones en tríos Así que nada, espero que os guste la partida, que dejéis un buen like si os ha gustado Que comentéis que os ha parecido la partida y uséis el código Mateo C en la tienda Si lo hará no quedaré a uno Hostia Detrás, detrás Porque se ha puesto una rampa Vamos a seguir por aquí 23 Eh, de ahí Cuidado Detrás del Dev, come gusanitos Hostia Se ha pagado Hay gente ahí Hay gente a vuestra izquierda, vuestra izquierda Mira, mira en ese, ese, ese Va solo, va solo No, 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 vení, vení, vení Hay mucha gente de derecha, cuidado Sigue Vamos No voy a recargarlo Bueno, voy a recargarlo por si no te disparo Son free Están andando ahí sin cubrirse Ya, pero es que me voy a parar y... Vale, vale, vale Vale, vale Unos 400 o algo, ¿sabes? No, es que no me quiero meter al agua Si no gastamos un gordo, da igual Ya, no te rayes Tenemos 4, ¿no? Nos podemos meter aquí en los barriles De la derecha Tenemos 4 gordos Si, pero en piedra se van a dar wind Y tienen muchos heavies en frente Porque son los de rig A ver eso Voy a subirme Eh, detrás, 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 detrás Dale, dale Se pelean, se pelean Voy a subirme aquí, voy a subirme aquí, venir Bueno, yo me subo aquí Crack, duro Leí muchísimo Yo también, yo también Bro, me están dando de puto rig Se han matado, eh Están muy apartados, de serio Están muy apartados White White y tiro blanco Vuelve, si eso es, eh ¡Dos hechos y tiro! He dejado white a dos, eh Ni tú, un gordo ¿Hay bidones? Sí, sí, sí Pero están lejos Nada, dármelos He, he dado, eh, como 300 de daño O un poco menos He hecho muchísimo Dámelo, gordo Echaré, echaré el gordo yo Está echando lanzamientos Seguramente tengan minis Vamos para el otro reto Les podemos esperar Aquí tienen que entrar Yo les he reventado Que flipas, tío No hay cierres Hacemos otro piso más Sí, tío Voy a hacerlo yo Voy a hacerlo de piedra A mí me trae la kill Ya lo hice Venid, venid Voy a dar con heavy Les spameáis Voy? Espera, está a la izquierda, izquierda Tiro No voy a hacer Suban Va a subir ¿Qué? ¡70 crackit! Muy buena Cuidado Me ha dado tiro headshot 35 Para, 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 para Me ha dado tiro headshot Que va a tocar Suben con él Son los del gancho, bro Es muy free Ahora les tiramos, sí, eso Necesito el gordo, el gordo Me han reventado Me quedan tres minis solo A mí cuatro Yo creo que van guay, bro Están usando lanzamiento Muchísimo, tío Sí le da Sí, pero no sé bien cómo buscarles Con el grabbler GL2 Igual deberíamos de hacerlo, pero Si nos cierra, maybe Shoot out, shoot out No busquéis nada ahora Que a lo mejor me han virao, tío Nada, acaban de matar a uno Sí, eso es verdad Tenemos pad, ¿no? De la llamo Sí, sí Mmm... Sí, bueno Sí, sí, sí Los de Sarp también tendrán, tío, ¿eh? Sí Feo gesto Yo no rotaba con estos encima Con la putas careza Vamos a ir por aquí, eh Vale Vamos a ir por aquí Cuidado que nos busquen algo con las calles Y nos dejan a uno de vida Nos cubren aquí Ahora, aquí ya no nos cubren Voy poniendo paredes Pero aquí el árbol sí Me han dado heavy Vale, vale, paramos Tengo bigfoot y que me cubréis Bájate Eh, me queda un mini solo Toma Tienen doble heavy esos de arriba Vale, puedo rotar fácil También de por atrás muestra Lo hago ya, lo hago ya, vení Dale, dale Juego con pirámides Cuidado izquierda y tal Cuidado que tenemos gente atrás, tío Sí Vale Aquí podemos buscar replays Aquí, serio, aquí delante Debo buscar replays con el barret Veo, 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 este loot, este loot Sí, sí, sí Aquí uno, cuidado Cuidado, cuidado La minigun, la brutus minigun La brutus minigun La brutus minigun La pillo, la pillo, la pillo La pillo, la pillo Dejo al arpón Pero el barret Da igual Dejo el barret, toda Dame balas, balas de minigun Dame de barret, tú Toma ¿Cuánto metas? ¿Cuánto metas? ¿Cuánto metas? ¿Cuánto metas? ¿Cuánto metas? ¿Cuánto metas? Sobra muchísimo metal Ahí no, ahí no Cuidado hacer aquí Hay que expandir, hay que expandir No sé, no sé, no sé Pues hay gente aquí Subid aquí, subid aquí, subid aquí Espírate, vente, vente con Denis Estamos fuera, sé Va a comer metal rápido, va a comer metal No, 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 no quedaba mucho, no quedaba mucho Bueno, que haya, 120 Está bien Eh, hay que... Cuidado aquí, lo van a pillar, cuidado, cuidado Bro, bro, echadme No, quería expandir para la izquierda Estamos chiles, estamos chiles Tengo vendigan Vale Esto es pad, yo creo, eh Sí, late pad Y podemos... Es late pad y con la minigun pillamos high Es lo mejor que podemos hacer, eh Vale, vale, vale Te pegan muchísimo Te pegan mucho Te pegan mucho Te pegan con el impact y te pegan con la minigun Para allá, anda arriba, para allá, anda arriba No, voy a ver si puedo tirar a alguien, pero no No, 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 no Qué pesado, pero es que para hacer el impact Aquí los míos vayan ¿Puedes? 110 a uno Cuidado, cuidado, ¿no? Para, para, para Un gordo, un gordo, un gordo, un gordo Un gordo Un gordo Vale, prepara, apagate Vale, vale, te dan la kill Te dan la kill Los minis, los minis, eres Se he pillado, se he pillado Viene aquí, viene aquí Toma, toma, toma Vale Dale, dale, dale Me da la izquierda, la izquierda Me ha probado Aquí delante, aquí delante, aquí delante Dale, dale, dale Gua, el del high, qué coño Tengo la minigun, bro Vamos a pillar high, eh Vamos a pillar todo, le podemos pillar todo Ahora Sí, sí Pero bajad aquí, bajad aquí en... Subimos, subimos Buah, es muy poco el chongo ¿Les tiro a uno? ¿Venís? ¿O qué? ¿Qué queréis hacer? ¿Pillar el high? Oh, white, uno del high White, uno del high White, white, pan white Vale, vale, vale Es pan white Vamos a crankear, crankear Crankear Ya está, ya está No, me lo pegue Vale, vale, vale Lo tengo de dos, 50-50 Noqueado, noqueado Buena, buena Venga, pum, pago la ron Obviamente no podía ser otro que hiciera 50-50 al cubo Obviamente Es para mío con la minigun Tengo ganas, sí, toma, toma Tengo mil, tengo, tengo mil Ah, en tono, en tono, en tono En metal En tono En tono Hay que seguir, eh No tengo mucho más No tengo mucho más, solo madera Sigo yo, pilla, pilla, Dennis Pilla, pilla Pilla eso Quien se queda último es la ahí Quien se queda El 7, el 7 Adelante, adentro nos crackeando, crackeando delante Crackeado, crackeado Crackeado el otro Y white Cuidado, cuidado Cuidado, he tirado He tirado, he crackeado Doble headshot y tiro Doble headshot y tiro Con la mía Me caí Crackeado otro Voy muy low, bro Ni tu gordo, he hecho algo Gira el hit cannon, gira el hit cannon Tira el hit cannon Te da un gordo aquí No vas, que no va Vale, vale, chill Me he hecho el gordo No me lo puedo echar aún Estamos bien El Alfonso ha perdido en zona Me quedan 100 de mal Pilla, pilla, pilla Tengo 300 de madera Mateo, tu ultimate Vale, dale Voy a ultimate Me tiraron Subo Cracket uno, cracket otro No tengo más White, han muerto uno Necesito que me cures, Mateo Voy Estoy bien, estoy bien Me he curado por una aquí Muerto, lo creíste White, uno de ahí Lo creíste Le he quedado 60 white Así Spamear aquí Es un trío Es un trío Es un trío Tengo RPG Tengo RPG Tengo RPG Tengo RPG Tengo RPG Doble RPG No, no, no No, no Vale, vale Me han tirado, bro Tengo mucho mate De repente Yo tengo 100 Yo tengo 100 Vale, vale, vale Dale tu ultimate High Bueno, no, boda Mirad, mirad 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 No tiene mal Ahí Covete ahí No tiene más Covete ahí No tiene más Vale, vale, vale No me tiréis No me tiréis No me tiréis No me tiréis Está creciendo Está creciendo Le tiro Le tiro Le tiro Le he quitado 115 Vale, no tengo más No tengo más No tengo, no tengo Tampoco No tengo más Tienes que subir No tenemos más, Dennis Bajad, bajad conmigo Me cago en RPG Queda un, dos, dos No tengo más No puedo subir Ah, tengo 40 Tengo 40 En su cubo, 200 200 Qué bueno eres Buena Buenísimo, bros Coño, qué buena pillada Deja ahí Volando Lo que le hice al jove Le metí triple dinco La hoja Lo que le hice al jove